En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, Ya sabes el épico, te utilizas tus cosas. Vamos, soft tack, soft tack. Vamos, busca Torono, busca Torono. Eso es. Vamos Andrés. Eso, eso, gíralo, gíralo, gíralo. Ahí mete la rodilla, gíralo. En tu codito, codito, codito. Vamos, vamos, suéltate, suéltate. Gíralo, gíralo, gíralo. Vamos Andrés, eso es. Ahí mete la rodilla. Ahí mete la rodilla. Atrapa, tapa el brazo y eso hay que hacer. Eso. Vamos Andrés. Eso es. Gíralo, gíralo, gíralo. Bota, bota ahí, bota. Vamos Andrés. Vamos, vamos, gíralo. Vamos Andrés. Mete el codito, mete el codito. Eso es. Eso es. Vamos Toño. Eso es. Eso es. Y mete el codito. Vamos. ¡Bien, coño! Combinación Tai ahí. Combinación Tai. Ahora, ahora. Eso es. Eso es. Vamos, vamos. A la pierna atrás. A la pierna atrás. Eso es. Sorpresa, sorpresa. Busca tu sorpresa. Busca tu sorpresa. Vamos, vamos, vamos. A la pierna atrás. Eso es. Ahí mete el codito. Ahí mete el codito. Vamos, vamos. Ahí mete el codito. Patitud, patitud. Y así. Tres patadas. Tres patadas. Sí. Tres patadas. Vamos, vamos. Vuelta a tus tres patadas. Entra ahí. Vamos, vamos. Tienes que patear. Tienes que patear. Tienes que patear. Tienes que patear. Ahí, vamos. Eso es. Uy. Tres patadas. Vamos, vamos. Vamos Toño. Entra, con el codito, entra, con el codito. Búscate obrano, búscate obrano ¡Eso, Toño! ¡Eso! ¡Gíralo, gíralo, gíralo! ¡Gíralo otro día! ¡Mete el codito, mete el codito! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Vamos, unos tres! ¡Vamos, vamos! ¡Tres patadas ahí, Andrés! ¡Tres patadas! ¡Busca tus codos! ¡Vamos, vamos! ¡Suelta ahí el hígado! ¡Eso! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mete los codos! ¡Vamos, Andrés! ¡Y ese uno! ¡Ey! ¡Entra ahí! ¡Últimos, últimos, Andrés! ¡Suelta todo! ¡Eso es! ¡Andrésito! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, eh! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No, Don! ¡No, Don! ¡No los caes! ¡Eso es! ¡Bien, Toño! ¡Vamos! ¡Ahí gíralo! ¡Bien, Toño! ¡Ahí gíralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete el chodo ahí! ¡Mete el chodo ahí! ¡Mete el chodo ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aeter! Patean las piernas atrás, eso es. Bien ahí, y ahí cuando volvés patea. Eso es, bien ahí. Sigue con el boteo y mete la patada. Busca a Torono, busca a Torono. No, 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 no. ¡Eso es! Ahí está, eso es. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí está sintiendo, sigue. ¡Eso es! ¡No lo sintió! ¡No lo sintió! Vígado, vígado Busca ahí el cojo, busca el cojo Busca el cojo Bien Bien Si le matas, si le matas Si le matas Bien 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 Por donde Por donde Bien ¡Eso es! Vamos, vamos Gíralo, gíralo, gíralo Ahí mete el cojo Ahí mete el cojo ¡Oh, qué jodos! Métale la rodilla Trabaja, trabaja En la pierna Vamos, trabaja en la rodilla Y todo ¡Eso es, tonto, gira! Ahí Ahí, ahí mete la rodilla Ahí mete la rodilla ¡Eso es, tonto! ¡Eso es! ¡Eso es, tonto! ¡Eso es, tonto! ¡Eso es, tonto! ¡Vamos, aprovecha! ¡Eso es, tonto! 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 ¿Quién le golpea? ¿Quién le golpea? Nike Vamos, vamos Nike ¡Bien! ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! El último en el segundo ¡Me mata! ¡Eso! ¡Me mata! ¡Bien, eso! ¡Me mata! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, coño! ¡Toma el tiempo! ¡Bien! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, suéltate ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Córtalo! ¡Vamos, coño! ¡Espa! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Mata! Vamos, vamos! Esos парás! Vamos, ustedes patan! Vamos! ¡Bien! ¡Bien Tocho! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Corono! ¡Bien! ¡Bien, dueño! ¡Acábanos! ¡Bien! ¡Acábanos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Acábanos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a la mierda! ¡Ahí! ¡Corono! ¡Vamos! ¡Vamos, Toño! ¡Vete con tu patada! ¡Bien! 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 ¡Vete con tu patada! ¡Vamos! ¡A este! ¡A la pierna! ¡Vete con tu patada! ¡Gira! ¡Gira! ¡Vamos, Toño! ¡Vete con tu patada! ¡Vete con tu patada! ¡Vete con tu patada! ¡Vame! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Toño! ¡Último! ¡Dale, Toño! ¡Gracias por ver el video!